Buenos maestros y bien pagados, estudiantes motivados e infraestructura es en resumen lo que se necesita para llegar a una educación de calidad. El salario de un maestro ha incrementado un poco más de 40% en los últimos 5 años, pero a pesar de ese incremento, el promedio llega solo a 2.000 soles. Según el ministro Jaime Saavedra, su sector está avanzando con la dirección correcta, pero alejados de la meta. El 27% en nuestros logros en matemáticas, 50% en comprensión lectora, cifras claramente mayores a las que teníamos hace unos 10 años, pero lejos de lo que necesitamos. El actual gobierno debe evitar que aumenten los casos de deserción escolar. Según el Instituto de Integración, 14 de cada 100 niños y adolescentes abandonan sus colegios por motivos económicos y familiares. El gasto anual por un alumno de primaria es de aproximadamente 1.600 soles, mientras que el de secundaria se eleva a los 2.600. El presupuesto del sector educación es fundamental para su desarrollo. Insistir también con el tema de mantener un presupuesto creciente asignado a educación, porque si queremos mejorar aprendizajes y hacerlo de manera permanente, eso no es barato. Más de 345.000 alumnos de instituciones públicas de secundaria estudian jornada completa desde el año pasado. Es decir, desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. No es concluyente, pero hay algo bien que apunta a que el tema de acompañamiento docente está logrando también mejoras en aprendizajes. Pero es un proceso largo. Saavedra Chandubi recordó que Perú, además de profesores capacitados y alumnos deseosos de aprender, necesita más de 70 millones de soles para cerrar el déficit de infraestructura educativa. Una tarea que definitivamente no depende de los más pequeños.